Te están acechando hoy en el bajadero Te están acechando hoy en el bajadero Acechado no vale, hoy en el oscuro menos Acechado no vale, hoy en el oscuro menos Hoy en el oscuro menos, hoy en el oscuro menos Dijo Tony Pollo, por aquí emoción Dijo Tony Pollo, ay por aquí emoción Que sigue el prodigio, ay con el acordeón Que sigue el prodigio, ay con el acordeón Con el acordeón, que sigue el prodigio J.R. 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 El Amarillo El Prodigio Buenos Dime Joaquín ¡Hey! 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 ¡Hoyer Techo! El acordeón que nos echa para atrás El acordeón que nos echa para atrás Te están acertando en el bajadero Te están acertando ahí en el bajadero Aceptado no vale ahí en el oscuro pero Aceptado no vale ahí en el oscuro pero ¿Lo sabes tú? El drag y mi bando Bueno Joaquín comiendo yuca Más ajuste Un solo golpe Un solo golpe Para los moccioneros Junto con ¿Pero dónde está la bulla? La bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Y los compañeros De los Durán ¡Ambajo! Bueno Calpa Y en este 2007, el que se meta lleva fuete